Amalia García Medina inauguró en Zacatecas el primer Congreso Nacional de Representantes Legislativos de Atención a Migrantes, esto en compañía del diputado local migrante José Guadalupe Hernández Ríos. El Congreso local fue el recinto donde se reunieron este sábado los representantes legislativos de los migrantes en cada estado, donde la diputada escuchó las ponencias de cada uno de los registrados en el tema de los migrantes. Las principales necesidades de los migrantes mexicanos es la expedición de documentos oficiales que los acredite como mexicanos, la entrega de apoyos que están mal catalogados como apoyos sociales, pues recalcaron es uno de los recursos que les corresponde y aún no está en gestión. Aunque las cifras que prevalece en el tema de los migrantes aumentan cada vez más, se trabaja para mejorar las condiciones de estos mexicanos, pues se están creando las secretarías e institutos que representen los intereses de los migrantes. Con imágenes de Olaf Santana para México Explorer, Alberto Núñez.